¿Qué tal? Este es tu Noti Breve NNP, nuestra noticia primero solo por Spanglish TV. La Guardia Costera continúa la búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron después de salir a navegar a mar abierto solos. Perry Cohen y Austin Stephanos, ambos de 14 años, fueron vistos por última vez cuando compraban gasolina para su bote el viernes. La embarcación fue encontrada volcada dos días después a 67 millas de la costa de Ponce sin nadie a bordo. La Guardia Costera está centrando su búsqueda en un área de 33 millas cuadradas en la costa de Daytona Beach. Asimismo, una multitud se reunió en la Escuela Cristiana de Júpiter donde los jóvenes estudiaban para orar por su rescate exitoso. El U.S. Navy se ha unido a la búsqueda. La Guardia Costera dijo estar optimista en que van a encontrar a los chicos con vida. Y las autoridades además continúan la búsqueda de un niño de un año y su madre en Lakeland, Florida. Denisha Durr, de 24 años, y su hijo Javier Cruz fueron vistos por última vez el domingo en la tarde. La policía dice que Durr ha hecho amenazas de hacerse daño a sí misma y a su hijo en el pasado. Si tiene alguna información del paradero de esta madre y su hijo, favor contactar a la policía de Lakeland al 863-661-3004. Y también en Jacksonville, Florida, cientos de agentes de rescate en la nación continúan la búsqueda de un bebé de 21 meses, Loncey Barton, desaparecido desde el viernes. Oficiales en el caso nombran al novio de su madre, William Ebron, como un sospechoso en conexión con la desaparición del pequeño. Los investigadores dicen que la búsqueda se enfoca en un esfuerzo de rescatar sus restos, ya que Ebron, quien fue arrestado, presumamente sabe el paradero del niño, pero no lo ha revelado a las autoridades luego de contratar a un abogado. Si tiene alguna información, puede contactar a las autoridades de Jacksonville, Florida, al 904-630-0500. Hasta aquí tu notibreve informativo, solo por Spanglish TV, NNP, nuestra noticia. Primero les informó Sandra Vizcaya, hasta la próxima.